El armagedón de libros de bajo contenido. ¿Será que hemos llegado al final? ¿Será que ya no será rentable este modelo de negocio? ¿Será que con tanta competencia que hay, tus libros ya no van a vender? ¿Será que hemos llegado al final de este bonito negocio que en algún momento producía ingresos pasivos? ¿O será que aún se puede ganar regalías? ¿Y bajo qué instancias se podría ganar, considerando que hay tanta competencia? Bueno, yo voy a, en este video, desmentir muchos mitos sobre la cantidad de competencia que hay dentro de libros de bajo contenido. Y te voy a dar una perspectiva completamente transparente y honesta de lo que yo pienso, de lo que yo hago en relación a libros de bajo contenido para que tú puedas adoptar lo mismo y de acuerdo a eso tomar una buena decisión de negocio. Ahora, si este tipo de contenido a ti te gusta, dale like a este video, suscríbete, activa el botón de campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno. Esto podría cambiar completamente el rumbo de tu negocio. Mucha gente piensa el día de hoy que hay mucha saturación. Y si te habrás dado cuenta, y si has publicado libros de bajo contenido por tal vez más de un año, nichos que tú has encontrado el año pasado que tal vez tenían 500 libros de competencia o 800 libros de competencia, el día de hoy tienen 1.000, tienen 2.000, tienen 3.000. Yo me acuerdo ubicando nichos el año 2020, por ejemplo, nichos nuevos, ¿no? Que yo dije, algún día voy a publicar un libro de ese nicho porque está muy bueno, solo que en ese momento no me daba el tiempo y el día de hoy reíse ese mismo nicho y tiene 1.000 resultados más. Tiene 2.000 resultados. Cuando yo lo encontré, tenía menos de 800. Entonces, cuando uno empieza a ver todo esto, bueno, no puede evitar pensar, hey, ¿será que ya llegó a su límite este modelo de negocio? ¿Será que ya no hay más posibilidad de rentabilizar este modelo de negocio? Y yo aquí tengo una respuesta para ti. Pero primero déjame contarte una parábola, una historia, que de hecho no es una parábola, de verdad es una historia. Y esto trata de un científico. Escúchame porque va a hacer mucho sentido a continuación. Y este científico entró a una depresión profunda. Porque en los años 80 aproximadamente, él le decía al mundo que ya todo se había inventado. Ya se había inventado la refrigeradora, la microondas, ya se había inventado todo lo que se podía inventar. Ya habían cámaras, ya había electricidad, ya había esto y lo otro. Y él pensaba que ya no iba a haber nada nuevo en la vida. Porque ya se había inventado todo. Y mientras que por un lado esto era bueno para la humanidad, él también se sentía desesperadamente deprimido. Llegó al punto de casi suicidarse porque pensaba que nada nuevo se iba a inventar. Así que ya ¿para qué? Seguía intentando. Y es una historia real. Yo me olvidé el nombre del científico y todo lo demás. Y hizo varias publicaciones en revistas muy, muy importantes de la época. Pero obviamente estaba equivocado. 40 años después, 2020, otra vez más, 2022, 42 años después, en fin. Han pasado tantos años y ¿cuántas cosas nuevas se han ido inventando? ¿Cuántos avances tecnológicos cuánticos de saltos muy grandes han habido en estos últimos 40 años? ¿Y cuántos seguirán habiendo? Muchos, bastantes. Y esto es lo primero que yo quiero comentarte respecto a la mentalidad de que hay un nicho de saturación en un negocio tecnológico que está en crecimiento. Porque eso es lo que es Amazon. Eso, esas dos ideas no van. Bueno, simplemente no podrían ser verdad porque estamos trabajando dentro de un nicho que constantemente se está evolucionando y está creciendo en cantidad de compradores y está creciendo en poder de la tecnología. Entonces, simplemente la idea, bueno, desde ya quiero despejar un poco la idea de que cuando tenemos ese pensamiento de que ya no hay nada más por hacer, que ya acabó todo, ese es un primer indicio de que en verdad estás teniendo una mentalidad muy limitada. Imagínate si los emprendedores del día de hoy pensarán eso. Imagínate si Elon Musk pensase eso. No haría nada de lo que está haciendo el día de hoy. Y es que el mercado te va a ir dictando qué modificaciones van a ir viendo en el mercado. Te va dictando el futuro del mercado y el futuro de la industria también. Son conceptos de emprendimiento más teóricos, pero a lo que voy con todo esto es que desde ya quiero que quites la idea de tu mente de que ya se inventó todo o que ya no hay más nichos o que ya se hicieron todos los nichos que hay por hacer el bajo contenido porque eso simplemente no es correcto. Eso fue el punto número uno que fue la parábola, un poquito la introducción a todo esto. Número dos, quiero hablarte específicamente por qué nunca, nunca habrá saturación en Amazon. Punto número uno, yo te invito a que tú veas las ventas históricas de Amazon año tras año. Tú te vas a dar cuenta que las ventas van subiendo de un año a otro y cada Q4 de un año es más grande que el 4 del año anterior. Y las ventas de un año son más grandes que las ventas del año anterior. Y que cada vez Amazon tiene mayor alcance a nivel global, cada vez va instalándose en nuevas tiendas, en nuevos espacios en el mercado global, en nuevos países también. Y cada vez va abarcando mejores nichos, nuevos nichos. Y cada vez va creciendo en cantidad de compradores y mercado. Entonces, cuando hablamos de saturación, lo primero que nos viene a la mente es que, bueno, hay muchos autopublicadores, pero quiero que lo pongas en contexto de la inversión que Amazon hace. Amazon invierte más de 11 mil millones de dólares en nuevos clientes cada año. Punto número uno. Punto número dos, cada año tiene más ventas que el año anterior. Punto número tres, cada año está implementando nuevos avances en los mercados. Está penetrando nuevos mercados, nuevos países, aperturando nuevas tiendas y con mayor distribución a nivel global. Entonces, teniendo en cuenta esos tres puntos, yo te hago la siguiente pregunta. ¿De verdad hay saturación cuando un mercado está constantemente creciendo? Yo diría que la respuesta es que no. No puede haber saturación en un mercado que está expandiéndose. Obviamente, hay saturación cuando un mercado deja de expandirse, pero cuando ya se expandió demasiado y ya no crece más. Pero la competencia sí sigue creciendo. Entonces, recién ahí hay la posibilidad de saturación. Ahora, tercer punto que quiero mencionar aquí. Y es curva de aprendizaje y herramientas. Entonces, ya hemos visto que el mercado se sigue extendiendo, sigue creciendo. Hay cada vez más compradores, más personas a quienes venderles. Pero también de la misma manera tenemos nosotros como proveedores, como vendedores, dos cosas a nuestro favor. Número uno es una curva de aprendizaje acelerada. Y número dos, son mejores herramientas. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Si nos ponemos a ver específicamente la curva de aprendizaje antes, aprender a vender en Amazon, a autopublicar en Amazon, era mucho más complicado de lo que es el día de hoy. Mira, toma mi canal, por ejemplo. En los últimos cuatro años, yo he estado publicando video, tras video, tras video, tras video, compartiendo nichos, palabras claves, estrategias, campañas, lo que sea, para poder hacer que tú vendas más dentro de Amazon. Esa información no existía hace cuatro años atrás. O era más complicado acceder a ella. Y es por eso que, por ejemplo, si tú empiezas el día de hoy, la curva de aprendizaje que tú vivirías no sería una curva tan dolorosa o tan desastrosa como, por ejemplo, la mía. Si no, podrías hacer lo que yo he hecho, pero en menos tiempo. Lo que yo he hecho en cuatro años, tú podrías hacerlo en un año y medio, por ejemplo, si de verdad te enfocas y de verdad lo haces. De hecho, yo mismo, si es que yo tuviese que reempezar de nuevo y que tuviese la misma energía que tenía cuando tenía 22 años y no tenía nada más que hacer que solo es Amazon, pues créeme que yo haría lo mismo que he hecho hasta el día de hoy, pero en un año y medio a lo máximo. Entonces, eso es gracias a una curva de aprendizaje más veloz, más contraída, más sintetizada, gracias a que la información cada vez circula mejor. Eso es punto número uno. Y punto número dos son las herramientas. Similar a la curva de aprendizaje, también el día de hoy hay más herramientas. Las campañas de Amazon son mucho más específicas, más segmentadas, mejores. Hay mejor data, hay mejor habilidad de escalar, hay mejor todo. Por ejemplo, la consola de publicidad del día de hoy que tú tienes de Amazon Ads para activar una campaña para publicitar tu libro de bajo contenido es algo que antes no existía, simplemente no existía. Las métricas que el día de hoy tú puedes conseguir o la información que esas campañas te pueden votar el día de hoy antes no existía. Inclusive, algo tan simple como la página de reportes de regalías de Amazon KBP, el día de hoy es tan específica que esa página de reportes de regalías te dice exactamente dónde tu libro ha vendido, cuánto ha vendido, cuánto es el equivalente de páginas leídas que tu libro ha generado en regalías, cuántas órdenes han venido, de qué país ha venido, en un espacio muy, muy, muy detallado, específico, muy, muy bonito. Mientras que antes el reporte de regalías era bien feo. No solo era bien feo, sino que de verdad no era muy inteligible porque habían varios detalles que se salían, salían del reporte, que no se encontraban. Tenías que descargar un Excel aparte y ser bueno con Excel para entender lo que verdaderamente estaba pasando en tu negocio. El día de hoy eso ya no es así. Entonces, de nuevo, otra facilidad adicional, que es el punto número 3, que tenemos una curva de aprendizaje más veloz y mejores herramientas que teníamos antes. Imagínate las herramientas de hoy de buscar palabras claves, de buscar ASINs, de hacer una búsqueda reversa de ASINs o de, en fin, Cerebro, Jungle Scout, ¿no? Han mejorado bastante. KDP Rocket ha mejorado muchísimo de lo que era antes. Publisher Rocket ahora se llama, ¿no? Las plataformas se van cada vez mejorando, optimizando. Entonces, tu habilidad de poder conseguir un resultado cada vez más rápida también, ¿no? Entonces, ahí vamos con tres puntos. Tres puntos a favor. Cuarto punto a favor, y porque creo que en verdad no hay saturación, es el hecho de que los nichos siempre están evolucionando. La palabra nicho involucra una evolución. Nicho es un público. ¿Cuándo has visto a un público de personas pensar siempre lo mismo? Siempre hay un cambio, una tendencia. Se están dirigiendo hacia algo. La misma palabra nicho indica que se están dirigiendo hacia algo. Por ejemplo, el nicho de bajar de peso. Es un nicho, es un grupo de personas dirigiéndose hacia el bajar de peso, ¿no? El nicho de hacer dinero en línea. Es un nicho de personas que quieren hacer dinero en línea. El nicho de padres, de familia, que quieren darle a sus hijos una actividad recreativa. También va evolucionando con el tiempo. Las preferencias van cambiando. Déjame darte un ejemplo perfecto de esto. El mejor ejemplo que he encontrado. Y es que antes, en los años 90, ponte a pensar en las películas que sonaban bastante en taquilla. En el cine, por ejemplo, eran películas de Rambo, películas así de Terminator. De personas, de hombres específicamente, que tenían una musculatura muy grande. El ideal de la física masculina en los años 90 era estar así súper fuerte, con demasiado músculo, así poderoso. Y eso era lo que todos buscaban. Yo me acuerdo cuando yo veía a mi papá ir al gimnasio, él tenía su póster ahí de Rocky, ¿no? O de Arnold Schwarzenegger ahí en la pared y veía a Arnold todos los días cuando iba al gimnasio. Un ejemplo. Ahora, ¿cómo es la cosa? Hoy en día, pues eso ya no es tanto así. Las personas, los hombres han buscado una tendencia más de tener un cuerpo lean, ¿no? De no estar con tanto volumen, sino tener músculo, pero estar más delgados. Y los superhéroes que vemos el día de hoy en la televisión, en las películas, son más delgados también. Spiderman, por ejemplo, ¿no? Entre uno de ellos, y en verdad, pues la mayoría ya no ocupan ese mismo estereotipo o ese mismo arquetipo de figura masculina fuerte. Si no ha cambiado con el tiempo, se ha vuelto más delgadita la figura masculina de referencia. Y ahora hay un movimiento, bueno, de regresar. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el nicho de, digamos, de desarrollar músculo para los hombres? Fue de una preferencia hacia otro lado completamente, ¿no? Fue de comer bastante proteína, a empezar a implementar dietas más vegetarianas, más veganas y todo eso. En fin, ¿no? No hay que juzgarlo, simplemente es objetivamente lo que pasó. Hubo un cambio de tendencia y eso afectó lo que la mayoría de personas estaban buscando. Entonces, si tú el día de hoy, o bueno, digamos que hace cinco años atrás, cuando eso estaba como que más de moda, tú publicabas ese tipo de libros de cómo sacar músculo pero sin comer carne o vegetariano, eso era como que el boom, ¿no? En algunas partes lo sigue siendo. Pero eso es una manera de tú aprovechar un nicho que específicamente está funcionando gracias a un cambio en tendencia. De la misma manera son los libros de bajo contenido. Los libros de bajo contenido constantemente están cambiando de tendencias. Cosas que hace cuatro años, cuando yo empecé, estaban muy en tendencia, el día de hoy ya no le están. Libros de bajo contenido que yo tenía publicados hace cuatro años que vendían bien, el día de hoy ya no venden bien. Ahora vende un libro similar pero con un ángulo un poco distinto. Ponte a pensar en todas las cosas que han ocurrido alrededor del mundo, como el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? De nuevo, algo que ha apuntado hacia otro lado, el movimiento antiracista, en fin, todas esas cosas. Entonces, los nichos de bajo contenido van adaptándose de acuerdo a donde va la tendencia y el enfoque de la gente. De la misma manera, pues tu negocio siempre va a encontrar nuevos espacios donde desarrollarse. Siempre van a haber nuevos vacíos porque cada cambio de tendencia apertura nuevos mercados. Los nichos nunca son estáticos. Nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca son estáticos. Y yo quiero que tú entiendas esto. Nunca los nichos van a ser estáticos. Siempre van a ir cambiando. Y en cada cambio que existe en un nicho de bajo contenido, tú tienes una nueva oportunidad todos los días de publicar un libro, aprovechar ese cambio de nicho, posicionarte publicando 10 libros dentro del mismo nicho, misma palabra clave, y adueñarte de ese cambio, ¿no? Aduéñate del cambio. No seas como la mayoría de personas que yo veo y que lástima que lo hagan. Publican un buen libro, ganan ingresos ahí y se olvidan. O publican nuevos nichos y se olvidan y dejan ese nicho desatendido sin nunca haber posicionado una serie o una marca dentro de ese nicho, sin entender que en verdad lo que estamos haciendo es crear líneas de producto. Qué lástima eso y pasa bastante. Habiendo ya mencionado esos cuatro puntos y los voy a resumir brevemente, la parábola del científico que pensaba que no había nuevos cambios, el hecho de que no puede haber competencia, saturación en competencia, pues en un mercado que constantemente está creciendo, el hecho de que el día de hoy tenemos mejores herramientas, una curva de aprendizaje más corta para aprender lo mismo y finalmente que los nichos siempre están cambiando y por ende siempre va a haber espacios donde podemos monetizar, teniendo eso en cuenta, ¿cuándo verdaderamente será el fin de KDP? ¿Cuándo terminará todo esto? Porque tiene que terminar, ¿verdad? Yo creo que el fin de KDP no va a venir con la competencia. El fin de KDP no viene porque todos han saturado el mercado, eso nunca va a pasar. El fin de KDP va a venir por un salto de tecnología. Va a llegar a un punto en el cual libros físicos ya no van a hacer sentido en relación a otra cosa. Y el salto de tecnología va a volver todo este modelo de negocio completamente, pues, inepto, inválido, ¿no? Eso va a ocurrir eventualmente como va a ocurrir con todos los negocios digitales. No, no solo es este. Todos los negocios digitales van a vivir ese mismo proceso. Tienes una agencia de marketing digital, ¡uh, qué bonito! ¿Adivina qué? Te prometo, en cinco años va a haber un software que te haga todo el marketing digital y tu agencia no sirva para nada. Lo mismo estoy seguro que podría pasar con bajo contenido en los siguientes cinco años. ¿Quién sabe? Hasta el momento yo veo el mercado objetivamente y yo hago libros bajo contenido. Entonces yo te puedo decir desde la coherencia que yo veo futuro. Por lo menos los siguientes cinco años en bajo contenido. Aún veo futuro. Aún veo oportunidad y aún no veo este modelo de negocio desapareciendo. Ahora, sé que podría desaparecer con un salto de tecnología. Pero yo estoy atento a eso. El momento en que pase yo se los voy a decir. Voy a ser el primero en comentarlo porque voy a ser el primero en salir del negocio también. Y yo tengo un nombre que mantener. O sea, yo les comento esto, yo les enseño porque yo quiero que desde la coherencia ustedes aprendan. Y obviamente desde la coherencia cuando ya lo deje de hacer se los voy a decir también. Pero por el momento las personas cada vez más ven lo dañino que es estar siempre en la pantalla, siempre en la laptop, siempre en el dispositivo móvil. Saben lo dañino que es para personas de tercera edad. Saben lo dañino que es para niños, para bebés. Estar en el celular todo el día y pues los libros de bajo contenido en el momento pues siguen siendo una tremenda oportunidad de emprendimiento. No te lo pierdas por ideas, no te lo pierdas por gente cuya mente no puede llegar a expandirse lo suficiente para ver oportunidades donde no son obvias. Simplemente sigue publicando libros, sigue siendo el canal, sigue con todo que te va a dar esto un buen resultado. Ahora, si tú quieres ir al siguiente nivel, tú quieres ya empezar a separarte del resto, yo abajo voy a dejarte mi enlace de Instagram. De hecho aquí está en la pantalla, también lo voy a dejar en la pantalla. Para que nos puedas seguir en Instagram porque estoy publicando cada vez más información, tips, secretos, nunca antes compartidos aquí en videos de YouTube. Porque son más cortos y en el momento pues hasta inclusive me da un poco de flojera hacer videos tan largos cuando quiero comunicar una idea rápido y lo publico ahí nomás en Instagram. Eso es por un lado, por el lado número dos, cada semana abrimos 3 a 5 espacios de consultoría 1 a 1 gratuita, donde yo también tomo parte de las llamadas, cada vez menos, pero mi equipo y yo tomamos esas llamadas para personas que están completamente pues comprometidas con su negocio. Hay un enlace abajo para que tú puedas postular a una llamada de consultoría gratuita 1 a 1. Y finalmente familia, cualquier pregunta que tú tengas, cualquier duda, consulta, déjame en los comentarios que yo siempre estoy revisando eso y siempre estoy respondiendo también. Un fuerte abrazo.